Bueno, en realidad, aportaba muy poco, pero sí me acuerdo muy bien, tendría aproximadamente 11, 12 años. Y me acuerdo que en ese momento estábamos mirando televisión, estaba muy chico, yo que estaba jugando o algo así por el estilo, cuando de repente en esa época también estaban los televisores blanco y negro. Y de eso me acuerdo perfectamente porque, bueno, me acuerdo la voz del locutor, de un locutor, si no mal recuerdo, donde anunciaba que acababa de fallecer en general cuando a mí lo penó. En ese momento estaba llamada madre, padre, mis hermanos, pero me acuerdo pacientemente que se generó como una conmoción. Es un enorme, me puedo acordar, pero bueno, sí me acuerdo que después en cadena nacional era todo el acontecimiento, digamos, el fallecimiento del general, pero la verdad que es muy poco, pero bueno, es lo que me acuerdo. Es muy poco y no tan poco porque son los ojos de un muchacho, de un pibe recibiendo una noticia histórica a tu manera y con tu criterio de ese entonces. Todos los funerales del general se extendieron casi por una semana, como comentábamos también con otros dirigentes. La noticia conmovió a la Argentina y al mundo, los máximos líderes de todo el mundo mandaron su pesar y el pueblo desfiló en una hilera interminable, silente, doliente. Yo recuerdo porque se transmitía a través de la televisión, sí, yo me acuerdo. Herman Díaz, donde la frase está donde o pesar, creo que tenía más contenido que nunca. ¿Cómo veía el pibe a través de un medio de difusión, en ese caso la tele, que estaba prácticamente en forma permanente? Y recuerdo que irradiando en los cortes música sacra por el duelo, el duelo nacional que había producido. ¿Cómo lo vivías vos? Como un pibe más, ¿no? Cuando te acercabas a la tele, como bien decís, blanco y negro. Vos fíjate que esto te parece, que a vos te parece tan normal para los que el día de mañana escuchen esto. Les va a llamar la atención porque, fíjate, como vos decías en conversaciones que hemos tenido, la explosión que significaba Internet, es algo parecido a, algunos científicos lo comparan como cuando cayó el meteorito y desaparecieron los dinosaurios. Y alguna manera en materia de comunicación, Internet ha sido un meteorito que ha hecho desaparecer o reformular todos los medios de comunicación. Por eso eso que vos contás como una cosa tan habitual, seguramente, si este contenido tiene el fin, que todos perseguimos, cuando lo escuchen, dentro de unos años, o lo vean algunos, van a decir, ¿con qué naturalidad hablaban del televisor color? Un verdadero dinosaurio, ¿también? Que es un dinosaurio para nosotros, pero va a ser casi un fósil cuaternario, ¿no? Para los que tengan la oportunidad, Dios quiera que decida, ver esto. Sí, la verdad es que, bueno, uno se acuerda de pequeños, se respetaba mucho el duelo, había un silencio, o sea, enorme, ¿no? Uno era pequeño y estaba en su mundo de vida, nada más, pero sí, se respetaba mucho y se veía día a día la historia que me da el Perón.